Por esto no volvería a trabajar en donde mejor me pagaron. Sí, hoy vamos a hacer un video que nos pidieron muchísimo y es sobre los trabajos en los cuales más gané acá en Australia. Les vamos a contar si vale la pena el sueldo, las actividades que se hacen el día a día, las licencias que van a necesitar, qué trabajo volvería a hacer, qué trabajo no volvería a hacer y cuál les recomiendo a ustedes. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás, hace casi 6 años que estoy viviendo y trabajando acá en Australia. Dentro de todos los trabajos que tuve hay 3 industrias que me pagaron muchísimo más que la media que gané en otros trabajos. Sí, en estos trabajos llegué a ganar el doble de lo que ganaba trabajando en Sydney. Primero vamos a comenzar con los trabajos que no deberían estar buscando. La mayoría de la gente que llega a Australia comienza a buscar una farm para hacer la extensión de la visa y es muy probable que estos trabajos no sean los mejores que vayan a tener. Por eso siempre recomendamos que comience por un hostel y conozcan gente que ya haya hecho la extensión o que ya hayan viajado para Australia para que ellos mismos les puedan dar una referencia de ciertos trabajos. Por ahí también en muchos de estos trabajos no saben cuántas horas por semana van a trabajar, no saben qué actividades van a hacer o no saben con qué jefes se pueden llegar a encontrar. Algo muy positivo de estos trabajos es que todos permiten extender la visa, les van a permitir ahorrar mucha plata y cuando vayan a estos trabajos, si ven este video, ya saben con qué se van a encontrar. Primero, vamos a hablar sobre trabajar en una solar farm. Este trabajo lo conseguí gracias a algunos amigos que ya estaban trabajando en un proyecto y que me avisaron cuando faltaba gente para trabajar y yo apliqué con mi currículum y lo conseguí. Cuando vengan a Australia, apenas llegan, traten de hacer la mayor cantidad de amigos posibles porque gracias a ellos va a ser que van a conseguir la mayoría de sus trabajos. Si ustedes tampoco tienen experiencia en este rubro, yo les recomendaría que pongan en su currículum al menos una o dos experiencias de trabajos previos en solar farm. Sí, siempre decimos que mientan a los currículums, es algo completamente necesario porque si no, no los van a llamar nunca para comenzar a trabajar. En esta solar trabajaba tres semanas en donde tenía un día de descanso y después de esas tres semanas tenía una semana para vacacionar en Perth. Nos pagaban $2,100 dólares por semana después de impuestos y un par de años después de esta solar estuve en otra en donde trabajaba seis días y tenía un día de descanso y ganaba $2,250 dólares por semana después de impuestos. En la primer solar que trabajé teníamos solamente los gastos de la semana off, es decir, de la semana de vacaciones y gastábamos alrededor de $800 a $1,000 dólares porque teníamos que alquilar un auto, teníamos que alquilar casa y era una semana en la cual nos dábamos muchísimos gustos. En la segunda solar que trabajé me permitió ahorrar $1,800 dólares por semana más o menos. Obviamente estos trabajos van a estar atados del clima, así que si tienen alguna semana lluviosa puede que en lugar de seis días trabajen tres y esa semana ganen la mitad. En la primer solar estuve trabajando algo así como seis meses y en la segunda solar estuve trabajando tan solo cuatro meses, me sirvieron para ahorrar suficiente para ir a ver todo el mundial a Qatar. Algo bueno de la solar es que cuando superas las 38 horas que tenés que trabajar por semana, por lo general te pagan penaltis, lo cual hace que la tarifa por hora que te pagan sea mucho más alta y los fines de semana por lo general suele ser el doble. Siempre recomendamos que hagan algún ticket, ya sea como Forklift o Telehandler, esto va a hacer que les paguen más y que también tengan más posibilidades de que lo contraten más rápido. Hay distintas actividades dentro de la solar, algunos días puede ser que estén todo el día poniendo tornillos, algunos días puede ser que estén poniendo paneles solares durante todo el día, lo cual sería bastante agotador, pero para mí fue un trabajo bastante llevadero porque éramos un grupo de gente muy grande, en donde podría decir que trabajar lo disfrutábamos un poco y hacía que sea muy llevadero. Este trabajo, dependiendo de las actividades que vayas a hacer, puede ser un poco solitario, pero siempre vas a formar parte de un equipo. Va a depender muchísimo del proyecto si es que te dan alojamiento y comida. Algunas veces puede ser que te lo cobren, otras veces puede ser que sea gratuito, otras veces puede ser que vos lo tengas que buscar a todo esto. Así que lo que van a ahorrar dentro de una solar puede variar. Hay algunos proyectos en donde puedes ganar un poco menos, es decir $1600 dólares por semana y hay otros proyectos, por lo general en la parte eléctrica, que suelen pagar un poco más. Sí, se puede ganar arriba de los $2200 dólares por semana. Obviamente estos trabajos son los más demandados y todo el mundo quiere ir a la parte eléctrica, así que siempre es lo más difícil. Yo les recomendaría que si les sale alguna solar para trabajar, agarren la posición que sea. Una vez que estás adentro del proyecto, es mucho más fácil moverte a otra empresa que pague un poco más o hacer otra actividad que sea un poco más liviana o más tranquila. En el caso de que estén buscando entrar a una solar, mucha gente no quiere volver a estos trabajos después de las vacaciones de Navidad y de Año Nuevo. Así que yo les diría que insistan en los meses de enero y en febrero, que seguramente la mayoría de los proyectos están buscando empleados. Los proyectos de la solar suelen durar entre 8 meses a 2 años, así que están disponibles a lo largo de todo el año. Y según mi experiencia, en verano es cuando es más fácil entrar a estos proyectos. La licencia necesaria y obligatoria que tenés que tener es la White Card. Si no tenés esa licencia, no te van a contratar para ese tipo de trabajos. Ahora sí, vamos con el segundo trabajo. Vamos a hablar sobre trabajar en las minas, ya sea haciendo housekeeping, kitchen hand o alguna otra actividad en la villa. Este trabajo me costó muchísimo conseguirlo, creo que fue en total más o menos 3 meses que estuvimos aplicando y el motivo por el cual no lo conseguíamos es que no poníamos en el currículum que teníamos alguna experiencia FIFO. Es decir, fly in, fly out. Este es otro trabajo en el cual si no mienten un poquito en el currículum, no lo van a conseguir. Lo conseguí también gracias a un amigo que me recomendó que aplique en una agencia de empleo y luego esta agencia me envió a trabajar a una mina. Obviamente no a la mina en sí, sino al pueblo minero haciendo distintas actividades, todas relacionadas a housekeeping o cocina. Sé que la mayoría de estos trabajos están ubicados en Perth. Ahí es muy fuerte la industria FIFO, es decir, la minería. Pero con el pasar de los años también conocí chicos que están haciendo FIFO desde Sydney, desde Brisbane y desde otras ciudades. En este trabajo nos pagaban $2000 por semana después de impuestos y al igual que en la solar que trabajé en la mina, no teníamos ningún gasto porque nos daban alojamiento y comida gratis. Después, durante la semana off, yo me tenía que conseguir algún alojamiento y algún auto en el caso que requiera movilidad. O también lo que hicimos algunas semanas libres fue alquilarnos un motorhome e irnos a recorrer el estado del West. Para este trabajo lo único que me pidieron fue tener la RSA, porque algunas veces podés trabajar en la cantina del lugar vendiendo alcohol. Voy a aclarar que durante la semana off a mí me tocó hacer el roster 2-1, es decir, dos semanas de trabajo en la mina y una semana de descanso en Perth. Lo bueno de este trabajo es que te brindan todo. No tenés que preocuparte por limpiar la habitación, por cocinarte, por lavar la ropa, por pagar el gimnasio. Está todo, todo incluido en el alojamiento que ellos te dan. Lo malo es que yo sentía que eran dos semanas en donde estaba medio preso del trabajo y el grupo de trabajo no era muy grande, así que las actividades eran bastante solitarias y eso hacía que mi día a día no era tan llevadero como en la solar. En los dos trabajos se trabajaba aproximadamente 11-12 horas por día, pero al contar en la solar con otros 40 o 50 compañeros de trabajo y muchos de ellos latinos, esto hizo que el trabajo se haga muy muy fácil y muy llevadero. Nada que ver con la mina en donde estuve limpiando habitaciones y las dos semanas de trabajo no se me pasaban más. Lo bueno de la mina es que tienen la posibilidad de hacer algunas licencias y pasar a manejar maquinaria o trabajar como trade assistant. En cualquiera de estos dos trabajos van a ganar muchísimo más que 2.000 dólares por semana. Son trabajos los cuales son difíciles de conseguir, pero si están trabajando adentro de la industria estoy seguro que los van a conseguir. Conozco mucha gente que lo está haciendo en Perth y tienen su rutina de trabajo de dos semanas de trabajo y una o dos de descanso y en esas semanas de descanso te podés ir a recorrer algún país de sudeste asiático o volver a tu país a visitar. Si querés también puedes tener algún otro trabajo, pero no creo que después de trabajar dos semanas, 12 horas por día tengas ganas de seguir trabajando. Se podría decir que la minería es mi industria menos favorita, es la cual no volvería a ser, a menos que haya algo relacionado a trade assistant, en donde tenés la posibilidad de ganar mucho más dinero y también de recorrer en esas semanas de descanso que tenés. La parte de Housekeeping Kitchen Hunt no lo volvería a ser. Es un trabajo para mí bastante solitario y bastante aburrido. Para mí es de los trabajos menos preferidos que hice durante mi working holiday en Australia. El último trabajo sobre el cual vamos a hablar hoy es trabajar en el campo, manejando maquinaria agrícola, ya sea en la siembra o en la cosecha. Este trabajo lo conseguí gracias a una agencia. El nombre es ruralenterprises.com.au, les vamos a dejar el nombre abajo en la descripción. Otro trabajo en el cual tuve que mentir un poco en el currículum. Yo puse que tenía experiencia trabajando en campos porque estudié agronomía y tenía incluso algunas fotos arriba de maquinaria, lo cual me sirvió para demostrar mi experiencia. La verdad que fue bastante fácil. Nosotros aplicamos para este trabajo en febrero y la siembra comenzaba a principios de abril. Tuvimos muchísima suerte porque éramos un grupo de 5 amigos y un mismo campo nos contrató a todos juntos. En este trabajo nos pagaban 31 dólares por hora y en total hacíamos más o menos 50 a 55 horas por semana. Y durante la siembra hicimos 12 horas por día todos los días de la semana. Cada tanto teníamos un día de descanso o cuando llovía teníamos un día de descanso y al día siguiente volvíamos a sembrar. El promedio semanal en este trabajo fue de más o menos 2000 dólares después de impuestos y nos permitió ahorrar muchísimo porque nos daban también alojamiento y comida gratis, lo cual no es muy común en este tipo de trabajos. Algunas empresas suelen cobrarte el alojamiento y otras empresas suelen decirte que vos te hagas tus compras en el súper para toda la semana. Ya sea la siembra o la cosecha va a durar en total más o menos cerca de 2 meses. Después va a depender del establecimiento si los contrata a ustedes un poco antes o si se los queda después de la siembra o la cosecha, ya sea para limpiarnos maquinaria, para limpiar el campo o para hacer otras actividades. La verdad que trabajar en el campo estuvo muy bueno porque vos estabas todo el día arriba de la maquinaria, el cansancio era muy poco pero sí era un poco solitario. Nosotros formábamos parte de un equipo pero algunos días implicaba estar 12 horas arriba del tractor con la sembradora atrás y con tus amigos no solamente hablando por la radio. Requería muy poco esfuerzo físico, al final del día podríamos decir que no estábamos tan cansados porque estuvimos todo el día sentados manejando el volante y tocando algunos comandos. Las veces que nos tocaba bajar del tractor para limpiar algo en el lote o para recargar la máquina con semillas y con fertilizante atrás, estábamos contentos porque teníamos que hacer alguna actividad física porque implicaba movernos y salir del asiento en donde estábamos todo el día. Podríamos decir que lo bueno es que era poco desgastante, lo malo es que era bastante aburrido. Lo bueno de este trabajo es que sabemos que son por lo general dos meses, dos meses y medio y después de eso ya tenemos tiempo libre y podemos salir a gastar todo lo que ahorramos en ese campo. Es bastante intenso pero es un periodo de corto bastante corto. De cada uno de estos trabajos que estamos hablando ahora ya hicimos un vídeo previamente en donde se pueden informar más a profundidad. Hoy en día conozco muchísimos chicos que están trabajando en estos tres tipos de trabajos. Algunos chicos me comentaron que estas industrias se vuelven un poco tóxicas porque una vez que te metes y ganas tanta plata no quieres volver a hacer ninguno de los otros trabajos. La carga horaria en estos trabajos suele ser muy alta pero eso muchas veces no significa que trabajemos tanto. Para que se den una idea cuando trabajas en la ciudad haciendo 40 horas por ejemplo haciendo housekeeping se gana más o menos mil dólares por semana. Cuando nos vamos a una solar, a una mina o a trabajar manejando maquinaria agrícola en algún lado ganamos 2 mil dólares por semana y es una actividad la cual es mucho más tranquila se podría decir que andar haciendo housekeeping en la ciudad. Para aquellas personas que recién llegan yo les diría que agarren cualquiera de esta industria que les salgan. Al principio no es fácil conseguir algún trabajo que pague tan bien así que si les llega a salir cualquiera de estos tres les diría que los comiencen a hacer al menos por un tiempo y que vayan viendo cuáles son sus preferencias y cuáles son sus gustos. Yo les recomendaría trabajar en alguna solar a pesar de que se trabaja al aire libre y muchas veces hay que hacer trabajos físicos el hecho de ser parte de un grupo de gente que terminan siendo tus amigos con quienes compartir todos los días hace que esto sea muy llevadero y que en este trabajo puedan durar muchos meses. Tengan en cuenta que si van a trabajar en la solar o en la mina puede ser que consigan trabajo como profesional. Esto lo digo porque últimamente muchos de mis amigos se metieron a trabajar en esos rubros y hoy en día algunos de ellos que son ingenieros civiles o ingenieros en seguridad tienen una posición como profesional en estos trabajos. No se olviden de suscribirse y de darle like. Yo les dejo un saludo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo.